Huawei ha lanzado una nueva versión de su reloj inteligente, un modelo que destaca principalmente por el deporte y la salud, puntos que al día de hoy son muy importantes complementar con nuestro día, concretamente hablamos del Watch GT2e. Comencemos a hablar de su diseño, donde encontramos una apariencia minimalista fitness, posee una clásica carátula redonda de acero inoxidable que está precisamente orientada a protegerlos y hacerlos especialmente resistentes en diferentes condiciones, las correas se encuentran integradas para una apariencia más uniforme y moderna, por lo que no son intercambiables como suele ser habitual, el reloj está disponible en tres colores, grappy black, lava red y mid green, realmente este negro es muy elegante y obviamente destacando el área de deporte, y es que si, es un reloj que te permite correr, nadar, escalar, patinar, por lo que debe ser muy cómodo, contamos con unas dimensiones de 53 x 46,8 x 10,8 milímetros y un peso de 43 gramos, por su parte la pantalla es de 1.39 pulgadas AMOLED de alta precisión que cuenta con una resolución muy buena y para ser muy sincero funciona bastante bien, sus ángulos de visión son correctos y el brillo muy bueno, incluso en días muy soleados, realmente es una pantalla bastante buena, quedé muy contento con ella, así que obviamente si estás apostando por un smartwatch con una pantalla buena, esta es la opción. Por la parte lateral derecha encontramos dos botones para controlar la interfaz, los cuales podemos configurarlos para acceder a diferentes funciones del sistema, además de que cuenta con resistencia al agua, capaz de sumergirlo hasta 50 metros. Realmente es un diseño que me ha gustado mucho, desde que te lo pones puedes notar un cambio completamente a los otros smartwatches del fabricante, ya que en este caso tenemos una sensación más rígida y resistente. Ahora por la parte interna encontramos un procesador Kirin K1, el primer chip wearable que nos brinda una experiencia más fluida y sobre todo una gran autonomía de hasta dos semanas. Nuevamente la marca nos sorprende con una muy buena batería como lo vimos en la versión pasada, para cargarlo tendremos que usar su base de carga con pines, por lo que debes saber que no tendremos carga inalámbrica. Uno de los problemas que tuvo la versión pasada es que no encontrábamos realmente muchas carátulas como otros fabricantes, sin embargo han actualizado su portafolio de carátulas y encontramos de verdad muchísimas. Todas estas portadas las puedes descargar de manera gratuita a través de la aplicación de salud, de la cual hablaremos en un momento. Ahora pasemos con su punto estrella, el deporte. El Huawei Watch GT2e ofrece 15 modos de deporte profesional, incluyendo 8 actividades en exterior, monitorea y registra hasta 190 tipos de datos, todos ellos te ayudarán a sacar el mayor partido de tu actividad física. Soporta concretamente 85 modalidades de monitoreo de ejercicio personalizados, los cuales cubren 6 categorías de ejercicios, extremos de entretenimiento, fitness, acuáticos, juegos de pelota, escalar, toga, ballet y box. Que con la ayuda de la detección inteligente, será mucho más sencillo llevar un control de nuestro ejercicio, ya que detecta automáticamente la actividad que estamos realizando. Registrará datos importantes como duración del ejercicio, calorías quemadas, progreso, intervalo de ritmo cardíaco, tiempo de recuperación, entre otras funciones. Otro punto que me gustó muchísimo es que contamos con rutinas ya programadas, ya que si estamos empezando en el mundo fitness, es importante contar con un entrenador personal, pero que mejor que todo lo tengamos con un toque en la muñeca. Muy bien, también tenemos Bluetooth 5.1, por lo que será muy sencillo y directo conectar el teléfono al reloj. Si queremos trackear y mapear nuestra actividad física, lo podremos hacer desde el GPS, cosa que debes tener en cuenta si quieres hacer ejercicio fuera de casa. Debes saber que podrás recibir notificaciones de llamadas, mensajes, redes sociales, sin embargo no podrás interactuar con ellas como otros fabricantes lo hacen. En el almacenamiento contamos con 4 GB de memoria interna, en este caso para almacenar nuestra música y reproducirla a través de nuestros audífonos Bluetooth, ya que en esta versión no contamos con un altavoz. Por el apartado de salud contamos con diferentes funciones, pero especialmente agrego una nueva función, tenemos sensor SPO2, que permite medir la saturación de oxígeno en la sangre, pero no solamente eso, tendremos monitoreo de ritmo cardíaco, nivel de estrés y calidad de sueño en tiempo real, puntos que al final del día nos permitirán medir mejor nuestro estado de salud. Otra cosa que realmente me voló la cabeza, es que cuando el ritmo cardíaco de un usuario es muy alto o muy bajo, el reloj avisará una alerta, así que realmente con este complemento tendremos un estatus real de nuestra salud. Pero ahora, hablando de la aplicación de salud, podremos encontrar los resultados que hemos tenido en diferentes entrenamientos, entre otras funciones más que podemos compartir, también en redes sociales, Whatsapp, Messenger, así que eso está muy bien. Realmente la aplicación es muy amigable, podremos configurar también diferentes parámetros del reloj, como las carátulas, notificaciones, ubicaciones, etc. Pero bien, yo sé que ya te hablé de todas sus características, pero pasemos con probablemente lo más importante, su precio, que es de nada más y nada menos que $4,999 pesos mexicanos. Y pues nada, realmente el día de hoy me ha servido muy bien para hacer ejercicio, mis rutinas, ser un poquito más constante y obviamente medir diferentes valores y el estatus de mi salud. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video, realmente creo que es un reloj de mucho valor que les recomiendo totalmente. La verdad, la autonomía te va a volar la cabeza, creo que ese es el punto principal de la mayoría de los smartwatches en el mercado, su autonomía. Y creo que esta es la mejor opción que puedes considerar. Pues nada, muchísimas gracias por ver este video, esto ha sido todo por mi parte, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!